buenos días amantes de rock fishing después del triunfo del último día el lunes pasado supongo que ya habréis visto el vídeo hemos vuelto aquí con julio que julio quería venir a sacar bases y nada sus deseos son órdenes así que sacar y mandar vídeo para todos y exacto a ver si pasamos el récord del job 47 centímetros es nuestro objetivo superarlo bueno 47 centímetros y seis peces que yo saqué 5 así que hoy es el récord venga vaya bien un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Julio. Está en primer paso del día. ¿Qué pasa, señores? El 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Eso? ¿Sacaste? En falde ¿O cangrejo? Ah, el... Bueno, pones otro Ahí está Julio otro Y ahora ha perdido el Tuxeno, tú El Tuxeno, el anzolo Pero el anzolo no, ¿no? Ahí está, Julio Con el segundo del día Ahí está En el momento me gana Yo he roto y ahora estoy poniéndolo Y acabo de perder el anzolo con lo que El hierrito del Tuxeno, ¿sabes? Venga, Julio Actura suelta Venga, este lo saco Venga, no, no No, 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 no No quiero que te vayas No quiero que te vayas ¿Y cómo lo saco ahora? Se fue Además de que los parió Al levantarlos Se van Bueno Espero que lo hayáis visto Picada ¡Uh! Vaya picada Vaya picadón Hostia, qué bueno Viene, viene Venga, abajo, cabrón Pero si eres mini ¿Cómo has picado tan fuerte? Un, dos, tres Me cago en sus muertos Se me engancha la hierba Vale Sí, señor Con un anzuelo más grande Me va mejor, ¿eh? Este no sale Pues nada Pues nada Catura y suelta Bueno, ha funcionado Cambiarlo, ¿no? Sí No 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 Mira, aquí está. Ya, ahí está. Ha picado. No me jodas. Y mira, mira, el grande lo sigue. Julio, he cogido uno pequeño y el grande que había visto lo sigue. Una, dos, tres. Ahí está. Mira, 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 mira. ¡Hostia! Pues el grande, al que le he tirado, ha seguido a este. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tenéis? Creo que me he quedado sin tarjeta. ¿Puedo? Sí. ¿Pero de la boca? Pequeño. Ya está. Qué bonito. Venga, ¿quieres soltarlo? Captura y suelta. Ahí está. Venga. Venga. Ahí se va. ¿Bueno? ¿Te puedo poner el canal o no? ¿Cuándo lo sueltas? Vale, vale. Sí, 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 sí. ¡Hostia! Mira, ahí salta y todo. Sí. ¡Sí! Se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado. Menos mal. Menos mal. Menos mal que se ha escapado. Muy bueno igual. No me digas, tío, que si yo voy a pescar un bass a mano... Espera, 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 que tengo que cortar aquí. No, para no cortes nada, te voy a ver si... No, no, no sale, corta, corta. Corta porque no sale. Para que yo recojo porque si no se va a hacer... ¡Eh, eh! ¡Pez! ¡Uf! ¡Tras mesas abre! ¡Julio, ayúdame! Voy. Es el pequeño que iba con el grande. Bueno. ¿Vale? Pequeño. Mira, mira, ¿lo ves el grande? ¿Está al lado? Lo busca. Se ha escapado. Y el grande venía. ¡Joder! Y el grande venía detrás de él como antes. ¿Dónde? Pues este ha sido el vídeo por hoy. Una muy buena jornada. Eh... Hemos sacado tres bases cada uno. Muchísimas picadas, se han escapado como últimamente. Pero muy divertido. Llevamos más de... 9 horas, creo, pescando. A ver. No, no. Más, más. ¡Uf! 10... Casi 11 horas llevamos pescando. Ya vamos, volvemos para casa, que estamos muy lejos. Eh... Si os ha gustado, dadle like. Suscribiros. Compartid. Y darle a la campanita para que os avise en cada vídeo, ¿no? O sea, viene muchísimo contenido. ¡Venga, hasta ahora!